En el Evangelio de este día martes, escuchamos que, en aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las noventa y nueve restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Ante la pregunta sobre quién es el más grande en el reino de los cielos, Jesús toma a un niño para enseñarles que deben hacerse así porque será grande el que se haga pequeño. Los niños no son autosuficientes. Necesitan de los mayores para que les enseñen, los alimenten, los cuiden. Y ellos lo saben. Por eso, para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como niño. Porque hay que reconocer que necesitamos de Dios, que no entramos por nuestra fuerza o nuestros méritos, sino por pura misericordia de Dios. Y quien se reconoce necesitado de Dios se toma de su mano, como un niño con su padre o su madre para poder crecer. Los apóstoles que estaban pensando en quién era el más importante, tienen que cambiar su forma de pensar. Porque para ser grande hay que ser humilde. Pero además, los niños eran tenidos como sin importancia, casi como un estorbo, porque no aportaban nada a la sociedad. Sin embargo, sus ángeles están ante Dios y el Padre no quiere que ninguno se pierda. Hoy podríamos preguntarnos cuáles son los pequeños de nuestra sociedad, en nuestro tiempo. ¿Quiénes son los marginados, los descartados, los que no tenemos en cuenta y que sus ángeles están en la presencia de Dios? Nosotros somos también los que tenemos que ir en busca de los extraviados, porque el Padre no quiere que ninguno esté fuera del rebaño. Tienes que ser un niño para ir al cielo. Al menos que un hombre se convierta y sea como un niño. Al menos que un hombre se convierta y sea como un niño. No puede entrar en el reino de los cielos. Y recemos juntos esta oración. Señor, que hoy pueda aprender a tener un corazón humilde como el de los pequeños y así saberme siempre necesitado de Ti. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén.